Bueno, yo les animo a que se apunten a los entrenamientos porque, uno, con seis meses vamos a tener suficiente tiempo para llegar en condiciones óptimas. Dos, si no lo has hecho nunca, qué mejor que tener un plan con personas que ya tienen experiencia de haberla hecha y que te pueden guiar cómo terminarla o cómo mejorar tu tiempo. Y tres, porque al final esto es una actividad en grupo y por muy largo que sea la maratón no deja de ser un evento social y qué mejor que venir con la gente a hacer grupo de amigos y pasarlo bien, que el sufrimiento compartido es mucho más llevadero.